Gloria al nombre del Señor Jesucristo, bienvenido a la casa de Dios, gloria a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Hay uno solo que puede decirle al muerto levántate y al enfermo se sano, al ciego recibe la vista y al sordo que oiga Amén, hay uno solo que puede decir una sola palabra, amén y cosas ocurren inmediatamente, gloria al Señor Jesús es su nombre, amén, amén, amén Vamos a colocarnos de pie por favor por la palabra de nuestro Señor, amén Y vamos a abrir nuestras Biblias, amén en la epístola a los romanos, romanos el capítulo primero Gloria a Dios, romanos capítulo primero, amén Versículo 1 hacia adelante así enseña la palabra del Señor Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes Por sus profetas en las santas escrituras Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo Que era del linaje de David según la carne Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos Y por quien recibimos la gracia y el apostolado Para la obediencia a la fe en todas las naciones Por amor de su nombre Entre los cuales estáis también vosotros Llamados a ser de Jesucristo A todos los que estáis en Roma Amados de Dios Llamados a ser santos Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Gloria al nombre del Señor Alguien da la gloria al nombre del Señor Amén Oramos al Señor Dios mío en el nombre de Jesús Gracias que en este día Señor nos reunimos en tu nombre Señor gracias que nos das la oportunidad de estar en tu casa En tu presencia Somos pueblo privilegiado Al tenerte a ti como nuestro Dios Como nuestro Señor Como nuestro Padre Gracias Dios mío Invoco tu nombre Señor Para que en esta tarde Tu palabra llegue a nosotros Dios mío Señor en el nombre poderoso de Jesús Háblanos Señor En el nombre de Jesús Puede tomar su asiento Dando la gloria a Dios Pablo Definitivamente un hombre que tiene un poderosísimo testimonio Pablo fue el hombre que persiguió a la iglesia Pablo fue el hombre que la gente le tenía miedo Cuando pues él era prácticamente un enemigo de la iglesia Verdad su nombre Saulo Y Saulo era un hombre temeroso de Dios en alguna manera Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto Amén Sin darse cuenta que estaba haciendo lo contrario Y Pablo tuvo que recibir una revelación Una luz del cielo Amén Y mostrarle que al que estaba persiguiendo Era el mismo Señor Jesucristo Y el Señor hizo un gran milagro en este hombre de Dios Saulo de Tarso Quien llegó a ser el gran apóstol Pablo Hasta que Pablo tiene Amén La oportunidad de comenzar esta epístola A los romanos Diciéndoles en la manera más clara que él puede Pablo Siervo de Jesucristo Con que autoridad lo dice Yo soy siervo de Jesucristo Segunda cosa que le dice Llamado a ser apóstol Y tercera cosa Apartado para el Evangelio de Dios Hay cosas que nos llaman Deben llamar la atención en este estudio bíblico hermano Amén Pablo reconoce ser siervo Reconoce ser llamado Al apostolado Y reconoce ser separado Para el Evangelio Dice apartado Amén Separado Para el Evangelio de Dios Que él había prometido Un poco más adelante Según nosotros lo hemos leído Dice la palabra del Señor Amén El versículo 5 Por quien recibimos La gracia y el apostolado Nosotros recibimos la gracia Y el apostolado Para la obediencia a la fe En todas las naciones Por amor de su nombre Ahora bien En el verso primero hermanos Lo reitero Pablo dice Soy llamado por Dios Separado por Dios Y nosotros decimos Que el privilegio tuviste Amén Gran hombre de Dios Pero en el versículo 6 Ok y también lo hemos leído Dice Pablo Entre las cuales Estáis también vosotros En este texto hermano Pablo incluye ya a la gente También no solamente a él En el verso 1 Dice yo Pablo Soy llamado Y soy apartado En el verso 6 Dice amén Vosotros también Estáis en esto Amén Llamados a ser De Jesucristo Y el estudio de hoy Precisamente va a tener Ese título Llamados a ser De Jesucristo Amén Tal vez en algunos Países latinos Donde usted viene Sea como el país De Bolivia Donde yo vengo Que cuando una mujer Se casa con un hombre Adquiere su apellido Pero antes de tener El apellido Tiene un D Verdad Yo no sé si sea así En otros países Pero en Bolivia Es así Mi esposa es Rosario Loaiza Chaín Verdad Y cuando se casó Conmigo allá en Bolivia Pasó a ser Rosario Loaiza De Mendizábal Y a mí me gusta Mucho eso Amén Porque dice ¿De quién eres? Pues de Mendizábal Es Implica Pertenencia Es verdad Yo soy De Mendizábal Dice bueno Gloria a Dios Acá le quitaron El D en los Estados Unidos Pero sigue siendo De Ok Pero La pertenencia Es el De Yo soy De Amén Ahora la Biblia Dice el verso 6 Amén Y me encanta Este texto Llamados a ser De Jesucristo Ok Ya lo entiende Mejor Pertenencia Amén No nos Pertenecemos A nosotros Mismos Somos Llamados A ser De Jesucristo Alguien de la Gloria A nuestro Señor Amén Entonces Definitivamente Esto es importante Hermano Porque no somos Solos Tenemos a Alguien Al cual Le pertenecemos Amén Romanos Capítulo 8 Amén También un Verso Bien conocido Verso 28 Y sabemos Que a los Que aman A Dios Todas las Cosas Les ayudan A bien Esto es A los Que conforme A sus Propósitos Son Llamados Porque a los Que antes Conoció También Los Predestinó Para que Fuesen Hechos Conformes A la Imagen De su Hijo Para que Él sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos Escuche Bien El Señor Dice Que nos Conoció Antes Muchos Nosotros Yo conocía Al Señor El tal Año Pero el Señor Nos Conoció Y a Nosotros Antes Y nos Predestinó Antes Es decir Ya estábamos En el Plan De Dios Ok Y a Los Que Predestinó Dice El Verso 30 A Estos También Llamó Y a Los Que Llamó A Estos También Justificó Y a Los Que Justificó A Estos También Glorificó Es decir Que la Escalera De Bendición Hermano Por causa De un Llamado De Dios Amén Viene A ser Esta Primero El Señor Nos Llama Amén En el Verso 30 Estamos Nos Llama Y Nos Justifica Y Luego Nos Glorifica Y Eso Estaba En el Plan De Dios Desde Antes Amén Y Esto Este Texto Definitivamente Es Importante Acompáñame En el Libro De Efesios La Epístola Amén A los Efesios El Capítulo Primero Efesios Capítulo Uno Y El Verso Tres Dice Bendito Se El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo Verso Cuatro Según Nos Escogió En Él Antes De La Fundación Del Mundo Observe Bien Otra Vez Ese Texto Que Ya Lo Leímos Antes De Otra Manera Y Ahora Estamos Leyendo De Otra Manera Lo Primero Lo Leímos En Romanos 8 Y Ahora Estamos En Efesios 1 Amén Dice La Escritura Mis Hermanos Acá El Verso 2 Nos Escogió En Él Antes Aún De Que El Mundo Haya Sido Formado Entonces El Plan De Dios Para Nosotros Hermano Es Antiquísimo Antiguo Antes De De Dios Con 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 Una Mencia Amén O No Amén Así Es Porque Si No Lee La Escritura Eso Es Lo Que Nos Dice Nos Escogió En El Antes De La Fundación Del Mundo Entonces El Señor Sabía Su Nombre Su Apellido Donde Donde Iba Usted A Nacer Y Nos Escogió Y Nos Predestinó Ok Esto Quiere Decir Hermano Que Tenemos Un Destino Amén Ya Dicho Por Dios Que Si Nosotros No Nos Apartamos Amén Vamos A Llegar Al Destino Si Nosotros Permanecemos En El Plan De Dios Vamos A Llegar Al Destino Pero Él No Nos Escogió Solamente Para Que Nosotros Digamos Yo Soy Un Escogido De Dios Pero La Biblia Dice Hermanos Efesios Capítulo 1 Versículo 4 Dice Nos Escogió Amén Para Que Fuésemos Santos Y Sin Mancha Entonces La Manera De Ser Escogido Es Para Que Sea Santo Vuelvo Al Matrimonio Uno Se Casa Con Una Persona Y Dice Bueno A partir De Hoy Yo Quiero Que Tú Sato Para Dios Pero Santo Para Mi También Ok Y Lo Que Pasó En Tu Vida Pasada No Lo Voy A Objetar Era Tu Vida Pasada Y A Partir De Hoy Te Quiero Santo Ok Consagrado Quiero Que Seas Mío Quiero Que Seas Mía El Señor Nos Escoge Como Novia Y Nos Dice Yo Quiero Que Seas Santo Y Que No Tengas Mancha Entonces El Hecho De Ser Escogido Y Ser De Él Implica Mucho Amén Yo Soy De Él Le Pertenezco A Él Y Debo Hacer Lo Que Él Desea Y A Él Le Gusta Gloria Al Nombre Del Señor En El Mismo Libro A Los Efesios El Capítulo Cuarto Amén Dice El Verso Uno Yo Pues Preso En El Señor Os Ruego Que Andéis Como Es Digno De La Vocación Con Que Fuisteis Llamados Cuál Es La Dignidad Y Cuál Es La Vocación Está En El Verso 2 Humildad Mansedumbre Soportándonos Con paciencia Los Unos A Los Otros En Amor Y Solicitos En Guardar La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz Hay Un Cuerpo Y Un Espíritu Como También Fuisteis También Llamados En Una Misma Esperanza De Vuestra Vocación Dice La Palabra Del Señor Entonces El Llamado De Dios Hermanos Acá Nos Lleva A Humildad Cuando Dios Nos Llama Nos Llama A Transformación Dices Que Ya No Te Perteneces A Ti Eres Mío Yo Quiero Que Seas Humilde Debes Ser Humilde Y Nos Cuesta En Muchas Áreas De Nuestra Vida Tomar Estas Porciones Verdad Pero El Señor Dice Quiero Que Seas Manso Quiero Que Aprendas A Soportar Porque Ahora Eres Mío Ok Yo Me Compro Una Camioneta Ok Dice Que Tiene Una Tonelada De Capacidad Entonces Yo Le Puedo Meter Una Tonelada De Capacidad Esa 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 Camioneta No Tiene Derecho A A Decirme Mira Está Muy Pesado Bájame La Mitad Dice No Tú Tienes Que Soportar La Carga Porque Para Eso Fuiste Diseñada No Puedes Tener La Capacidad De Una Bicicleta Tú Eres Camioneta Entonces Pues Debes Hacer El Trabajo De Camioneta Llevar El Peso La Carga Póngale Esa Tonelada En Una Bicicleta Pues No Va Resistir Nada Nosotros Somos Llamados Y Transformados Para Llevar Esa Carga Amén La Carga De La Obra De Dios Por eso Dice La Biblia Soportándonos Unos A Otros Amén No Dice Con Obligación Dice Con Amor Lo Que Hace Que Nos Soportemos Amén No Es Que Estamos En La Misma Iglesia O En La Misma Banca Es Porque Estamos En El Mismo Amor De Dios Y Guardamos La Unidad Del Espíritu En El Vínculo De La Paz Como Dice La Palabra Del Señor Porque En Este Dice En Este Vínculo Hay Un Cuerpo Y Hay Un Espíritu El Cuerpo Es La Iglesia El Espíritu Es De Dios Ok Y En Esto También Dice Fuiste Llamados En Una Misma Esperanza De Nuestra Vocación De Vuestra Vocación Entonces El Llamado Que Tenemos Es Común Y El Destino Es Común Amén Entonces Tenemos Que Aprender Nosotros A soportarnos Los Unos A Los Otros El Evangelio Según Juan El Capítulo Sexto Juan Capítulo Seis El Verso Cuarenta Y Cuatro Jesucristo Dice En su Palabra Mis Hermanos Juan Seis Cuarenta Cuatro Ninguno Puede Venir A Mi Si El Padre Que Me Envió No Le Trajere Y Yo Le Resucitaré En El Día Postrero Otra Vez No Hay Nadie Que Pueda Ir Al Señor Si El Padre No Lo Trae Entonces Usted Tiene Que Entender Que Usted No Llegó Con Sus Propios Pies Sino Que El Padre Lo Trajo Ese es Dios Y Dice No Me Di Cuenta Que Rato Me Trajo El Padre Es Espíritu Y El Espíritu De Dios Lo Trajo Lo Guió Alguien Lo Tuvo Que Haber Invitado Alguien Fue A Su Casa Y Le Di Un Folleto Alguien Le De Una Llamada Telefónica O Alguien Fue A Buscarlo Hasta La Puerta De Su Casa Pero En realidad Era Dios Mismo Que Envió A Alguien Para Que Usted Venga Mundo Pentecostal Y Entienda Que El Que Fue Amén El Que Puso Sus Ojos En Usted Es Dios Juan Capítulo 6 Verso 65 Jesucristo Afirma Esto Y Dice Por Esto Os He Dicho Que Ninguno Puede Venir A mí Si No Le Fuese Dado Si No Le Fuere Dado Del Padre Entonces hermano Nosotros No Le Escogimos A Él Él Nos Trajo Y Si Él Nos Trajo Él Nos Va Proteger Y Si Él Nos Trajo Mi Hermano Y Él Nos Llamó Es Nuestra Obligación Y Responsabilidad Responder A ese Llamado De Dios A Decirle Señor Yo Estaba En la Calle Perdido Abandonado En los Parques Afuera Y Tú Mismo Me Trajiste Cómo Podría Yo Despreciar Esa Bendición Tan Grande Amén No Hay Manera El Evangelio Según San Juan Capítulo 15 El Verso 16 El Señor Dice Esto En su Palabra No Me Elegisteis Vosotros A mí Sino Que Yo Os Elegí A Vosotros Ok En otras Palabras El Señor En una y Otra Ocasión Está Siendo Más Claro Amén No Hay Manera Que Pueda Él Hablarnos De Una Forma Más Sencilla Y Clara Hijo Mío Yo Te Escogí A Ti Debes Sentirte Contento Orgulloso Privilegiado Yo Te Escogí A Ti Antes De La Fundación Del Mundo Ya Puse Mis Ojos En Ti Te He Llamado Para Que Seas Santo Que No Tengas Mancha Ahora Nosotros A veces Cuestionamos Esto Y Cuestionamos Nuestra Santidad Conforme La Gente Que Nos Rodea Pero Tiene Que Ser Nuestra Santidad Hecha Conforme Al Llamado Y El Que Nos Llamó Ese Es Nuestro Concepto De Que Tenemos Que Tener De Santidad Porque A mí No Me Llamó A La Iglesia Usted Ni Yo Los Llamé Ustedes A La Iglesia Pero El Señor Nos Llamó El Señor Jesucristo Dice En su Palabra Mis Hermanos Yo Les Elegí A vosotros Somos Elegidos De Dios Amén Somos Elegidos De Dios En La Constitución De Los Estados Unidos De Norte América El Que El Que El Que Que El El Que El Jueces De La Corte Suprema De Justicia Es El Presidente La República Y Una Vez Que Un Juez Es Elegido Es Irrevocable Hasta Que Deja Por Su Voluntad O Muere Pero El Nuevo Presidente Aunque No Este Hubiera De Acuerdo No Lo Puede Quitar Esa 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 La Ley Entonces Dice Estos Jueces No Son De Mi Agrado Pero No Los Puedo Quitar Ok Pero Una Vez Que Uno De Ellos Pasa A La Otra Vida El Presidente Dice Ahora Yo Quiero Que Tú Seas Juez Y Entre Miles De Miles De Jueces Cualificados Todos Están Pensando Ojalá Me Escogiera A Mí Porque Después El Resto De Mi Vida Voy A Ser Un Juez De La Corte Suprema En Los Estados Unidos Verdad La Corte Suprema De Justicia Pero El Presidente Elige A Uno Solo Y Dice Bueno Tú Vas A Ser El Siguiente Juez Y Todos Los Demás Jueces Quedan Tengo Que Esperar Que Otro Muera Y No No sé Cuánto Tiempo Va A Pasar Y Después Si Seré Yo O No En El Caso Nuestro Es Diferente Porque El Señor No Escoge A Uno Y Los Demás Quedamos Como Que No Me Escogió A Mi Pero Nosotros Sabemos Y Podemos Decirle Al Vecino Hermano Dios Me Escogió A Mi Amén Gloria Al Nombre Del Señor Y El Vecino Mío No Me Va A Decir Hermano Dios También Me Y Somos Nosotros Escogidos De Dios Para Ser De Dios Somos Llamados Para Ser De Jesucristo Es El Tema De Hoy Somos Llamados Para Ser De Él En Forma Individual Y En Forma Colectiva Por Eso Somos Hermanos Ok Mi Esposa Es Mi Esposa Porque Nos Casamos En La Ley Y También En La Iglesia Amén Pero Antes De Eso Es Mi Hermana En La Fe Porque Aunque La Biblia Dice Que El Matrimonio Es Hasta Que La Muerte Los Separe Nuestra Hermandad Es Eterna Alguien Da La Gloria A Dios Por Eso Ok Nuestra Hermandad Hermano Está Basada En Llamamiento Pero Tuvo Que Haber Sangre Amén Para Que El Señor Pueda Llamarnos A Todos De La Misma Manera Hay Cuatro Puntos Que Quiero Hablar Aquí De Una Manera Rápida Hablando De Este Llamado Amén Los Pecadores Todos Nosotros Amén Fuimos Llamados Para Salvación Punto Número Uno Fuimos Llamados Para Salvación No Para Condenación La Razón Por La Cual No Fuimos Llamados Para Condenación Porque El Señor No Tenía Que Llamarnos Para Condenación Ya Vivíamos En Condenación Verdad Cuantos Vivían En Condenación Ok Entonces El Señor No Puede Llamarte De Condenación A Condenación El Señor Nos Llama De Condenación A Salvación Y Nosotros Somos Llamados Por Dios Primera De Corintios Capítulo Uno Y El Versículo Uno También Así Dice La Palabra De Nuestro Señor Pablo Llamado A ser Apóstol De Jesucristo Por La Voluntad De Dios Y El Hermano Sóstenes A La Iglesia De Dios Que Está En Corinto A Los Santificados En Cristo Jesús Llamados A Ser Santos Con Todos Los Que En Cualquier Lugar Invocan El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Señor De Ellos Y Nuestro Cuál Es El Punto Clave Aquí Amén La Iglesia Fue Llamada A Santificación En Cristo Llamados A Ser Santos Con Todos Los Que En Cualquier Lugar Invocan El Nombre De Jesucristo Porque Los Únicos Que Pueden Ser Santos Amén Son Los Que Invocan El Nombre De Jesucristo Porque El Que No Invoca El Nombre De Jesucristo No Puede Ser Santo Amén Porque El Proceso De De Sant De No Le Llegó A Esa Persona Puede Ser Que Ame A Dios Puede Ser Que Asista A Una Iglesia Pero Si No Fue Bautizado En El Nombre Del Señor Jesús No Pasó Por El Proceso De Sant Sant Amén Y No Puede Ser Llamado Santo Por Eso Dice El Señor En Su Palabra Acá Llamados A Ser Santos Con Todos Los Que En Cualquier Lugar Invocan El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Nosotros Invocamos El Nombre Cuantos Invocan El Nombre Amén Segunda De Timoteo El Capítulo Primero El Libro De Segunda De Timoteo Capítulo Uno Verso Nueve Perdóneme Verso Ocho Por Tanto Segunda Timoteo Uno Ocho Por Tanto No Te Avergüences Alguien Aquí Dice Avergüenza Del Señor No Verdad Ok No Te Avergüences De Dar Testimonio De Nuestro Señor Ni De Mi Preso Suyo Si No Participa De Las Aflicciones Por El Evangelio Según El Poder De Dios Quien Nos Salvó Dice Eso En Su Biblia Nos Salvó Ya Vivimos En Salvación No Podemos Perder Esta Gran Salvación Nos Salvó La Pregunta Es En Este Momento Se Puede Perder La Salvación Si Queremos Perder La Salvación No Que Tenemos Que Hacer Para Para No Perder La Salvación Lea Su Biblia Nos Salvó Y Llamó Con Llamamiento Santo El Llamado No Es Cualquier Llamado Es Llamamiento Santo No Conforme A Nuestras Obras Propias Amén Sino Según El Propósito Suyo Y La Gracia Que Nos Fue Dada En Cristo Jesús Antes De Los Tiempos De Los Siglos Y Que Ahora Ha Sido Manifestada Por El Señor Jesucristo Entonces Hermano El Concepto De Nuestra Vida Es Tan Bello Usted Debería Disfrutar Siendo Pentecostal La Vida Nuestra Debería Ser Hermano De Gozo De Alegría Cuando Alguien Le Pregunte A qué Iglesia Vas Yo soy De la Iglesia Del Señor Jesucristo Amén Yo voy A la Iglesia Del Nombre Somos Del Nombre Estamos Contentos Amén Me gusta El nombre Que le pusimos A la Iglesia Mundo Pentecostal Somos Un Mundo Pentecostal No Somos Un Mundo Cualquiera Somos Un Mundo Diferente Amén Somos Un Mundo Separado Mundo Pentecostal Somos Pentecostales Gloria Al Nombre Del Señor Jesucristo Amén Los Pecadores Son Llamados Para Salvación Punto Número Uno Ok Punto Número Dos Amén Nosotros La Iglesia Invocamos El Nombre De Jesús Para Salvación Parecido Pero No Es Lo Mismo Somos Llamados Para Salvación Pero La Segunda Cosa Es Invocamos El Nombre De Jesús Para Salvación Váyase Conmigo Al Libro De Hechos De Los Apóstoles El Capítulo Dos Hechos De Los Apóstoles El Capítulo Dos Y El Versículo Veintiuno Hechos Dos Veintiuno Dice La Palabra Del Señor Y Todo Aquel Que Invocare El Nombre Del Señor Será Salvo Entonces El Segundo Punto Que Estoy Tocando Acá Que Es Importante Uno El Primero Fuimos Llamados A Salvación El Señor Nos Llamó Para Ser Salvos Pero Ya Estando Aquí Tenemos Que Invocar El Nombre De Jesús Todo El Tiempo En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Es Por Eso Hermano Que Hay Un Problema Y Nosotros No Buscamos La Ayuda En El Vecino En El Horóscopo No Buscamos En El Tiempo O En Las Estrellas Nosotros Buscamos En El Señor Y Bocamos El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Amén La Epístola A Los Romanos Amén Romanos El Capítulo 10 Dice La Palabra del Señor Este Texto Es También Muy Conocido Gloria El Señor Romanos Capítulo 10 Verso 9 Que Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeras En Tu Corazón Que Dios Le Le Levantó De Los Muertos Lea Lo Fuerte Que Dice La Biblia Será Salvo Otra Vez Alguien Quiere Ser Salvo Que Hay Que Hacer Confesar Con La Boca Que Cosa Que Jesús Es El Señor Estoy Leyendo La Escritura Ahí Usted Lo Tiene En La Proyectora Que Si Confesares Con Tu Boca Que Jesús Es El Señor Y Creyeras En Tu Corazón Que Dios Le Le Levantó De Los Muertos Será Salvo Amén El Primer Punto Fuimos Llamados Para Salvación El Segundo Punto Invocamos El Nombre De Jesús Para Salvación Amén No Todos Pueden Hacer Eso Cualquier Person En Este Mundo Puede Decir Jesús Pero Solo Su Pueblo Tiene Derecho Y Autoridad De Decirlo Jesús Es Su Nombre Amén Punto Número Tres Nosotros La Iglesia Los Creyentes Somos Llamados Y Esto Lo He Mencionado De Alguna Manera Antes Llamados Para Ser Un Reflejo De Jesucristo Aquí En La Tierra Filipenses Capítulo Tres Ok El libro De Filipenses El Capítulo Tres Dice Así La Palabra Del Señor Verso Trece Filipenses Tres Tres Oiga Bien Lo Que Dice La Palabra Hermanos Yo Mismo No Pretendo Haberlo Ya Alcanzado Pero Una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo Que Queda Atrás Y Extendiéndome Lo Que Está Adelante Prosigo A La Meta Al Supremo Al Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Entonces Lo Importante Hermano Que Cada Día Olvidemos Lo Que Pasó Ayer Tenemos 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 Seguir Adelante Iglesia Tenemos Que Seguir Adelante Tercera Vez Que Se Lo Voy A Decir Tenemos Que Seguir Adelante No Podemos Pararnos Amén Hay Dos Cosas Aquí Hay Una Meta Y Hay Un Premio Usted Puede Correr Toda La Carrera Pero Si Se Queda Un Metro Antes De La Meta Usted Pierde El Premio Pero Si Usted Aunque Sea Arrastrándose Cruza La Meta Usted Tiene Premio Entonces Yo Le Animo A Iglesia A No Desmayar En Los Tiempos Difíciles Estamos Llamados Por Dios Amén El Señor Está Con Nosotros Amén Estamos Llamados Para Ser De El Señor Jesucristo Gloria Amén Llamados Para Ser De Jesucristo El Cuarto Y El Último Punto Que Quiero Mencionar Aquí Amén La Iglesia Nosotros Somos Llamados Para Trabajar En La Obra De Dios Para La Obra Del Ministerio Tenemos Un Llamado Para Eso Está En El Libro De Hechos De Los Apóstoles Si Usted Quiere Acompañarme Con La Escritura Hechos De Los Apóstoles El Capítulo 13 Capítulo 13 De Hechos De Los Apóstoles Así Dice La Palabra Del Señor En Verso 1 Había Entonces En la Iglesia Que Estaba En Antioquía Profetas Y Maestros Y Bernabé Simón El Que Se Llamaba Níger Lucio De Sirene Manaén El Que Se Había Criado Junto Con Herodes El Tetrarca Y Saulo Verso 2 Ministrando Estos Al Señor Y Ayunando Dijo El Espíritu Santo Apartadme A Bernabé Y A Saulo Para La Obra A Que Los He Llamado Entonces Habiendo Ayunado Y Orado Les Impusieron Las Manos Y Los Despidieron Ok Hechos Capítulo 13 Versículos 1 Y 2 Oiganme Bien No Fueron Si usted Presta Atención Aquí Bernabé Y Saulo Los que Dijeron Nosotros Somos Los que Queremos Ir Entendió Eso No Fueron Ellos Fue El Espíritu Santo Quien Cuando Estaban Todos Orando Dijo Apárteme A Este Y Apárteme A Este Para Ellos Tengo Un Obra Especial A Quienes El Señor Le pone El Dedo Para Apartarlo Nosotros Tenemos Que Estar En Ayuno Y En Oración Para Que Señor Apártame A Mí Ahora Quienes Son Apartados En Este Lugar Para La Obra Del Ministerio Todos Pero Hay Ministerios En Diferentes Niveles Y El Señor Escoge Para Los Diferentes Niveles El Que Escoge Es El Espíritu Santo Lo Acabo De Leer El Espíritu Santo Dijo Apárteme A Saulo Y Apárteme A Bernabé A Ellos Les Voy A Tener Un Trabajo Especial Allá Amén Y Los Demás No Están Escogidos Claro Que Si Están Escogidos Amén Y Si Usted Lee Toda La Palabra Del Señor Hermano Amén Ellos Tenían Trabajo Que Hacer Amén Comenzamos Nosotros Leyendo Hermanos Amén En La Palabra Del Señor Que Somos Pablo Dice Soy Llamado Amén Y Ahora También Vosotros Sois Llamados A Ser De Jesucristo Y Dice La Palabra Del Señor Allí Romanos Capítulo 1 Verso 7 A Todos Los Que Estáis En Roma Amados De Dios Llamados A Ser Santos Otra Vez La Palabra Clave Aquí Cual Es Todos No Dice A Los Que Son Preferidos De Dios No A Todos Los Que Estáis En Roma A La Iglesia Pero Todos Ellos Amados De Dios Llamados A Ser Santos Amén Gracia Y Paz A Vosotros De Dios Nuestro Padre Y Del Señor Jesucristo Cuando Uno Tiene El Llamado De Dios Hermanos Míos La Gracia De Dios Viene Sobre Uno Y Quiero Que Entienda Muy Importante Esto Cuando Uno Recibe La Gracia De Dios Son Puertas Que Se Abren Porque Tener La Gracia De Dios Amén Es Lo Más Bello Que Puede Ocurrirle Amén Vamos a Ponernos De Pie Hermano Cuando Usted Va A Pedir Trabajo Usted Tiene Que Orar Y Dese Señor Pon Gracia En Mí Amén Para Con Los Hombres Que El Hombre Que Me Va A Entrevistar La Mujer Que Me Va A Entrevistar Amén Encuentre Gracia En Mí Señor Pon Tu Gracia Sobre Mí Eso Es Todo Lo Que Necesitamos Hermano Señor Pon Tu Gracia Sobre Mí Y Dice La Escritura Aquí Hermano Que Hermoso Gloria Señor Gracia Y Paz A Vosotros Cuando Viene La Gracia De Dios Viene La Paz De Dios Cuanto Necesitan Paz Amén Necesita Entender Que Es Llamado Escogido Seleccionado Amén Para Ser Santo Para Un Trabajo En La Obra Para Invocar El Nombre De Jesús Y Todo Lo Que Hemos Enseñado En Esta En Esta Obra Gloria al Señor Pero Sobre Eso Viene La Bendición Y La Bendición Es La Gracia Y La Paz Del Señor Como Dicen Los Los Judíos Allá Y Se Saludan Shalom 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 Paz Paz Y Despide Dice Shalom Paz Mi Pasos Dejo Mi Pasos Doy No Como El Mundo La Da Yo Os La Doy No Se Turbe Vuestro Corazón Ni Tenga Miedo Dijo El Señor Creéis En Dios Creed También En Mi En La Casa De Mi Padre Hay Muchas Moradas Hay Y Si Así No Fuera Yo Os Lo Voy Pues A Preparar Lugar Para Vos Otros Para Que Donde Yo estoy Vos Los Llamados Los Elegidos Escogidos De Dios Llamados Para Ser De Jesucristo Eso Leímos Nosotros Romanos Capítulo 1 Verso 6 Para Ser De Jesucristo Yo Soy Tuyo Señor Te Pertenezco A Ti Señor Aleluya Que Cosa Más Hermosa Venga Hermano Este Altar Un Momento Tome Unos Minutos Con El Señor Amén Mediten La Palabra Mediten El Mensaje Mediten La Bendición De Dios Sobre Su Vida Amén En El Nombre Poderoso De Nuestro Señor Gracias Dios Mío Señor Por La Gracia Y La Paz Que Pones En Medio De Nosotros Gracias Dios Te Alabo Y Te Bendigo Señor Dios Mío Por Este Hermoso Espíritu Que Está Señor Tocándonos Moviéndose En Medio De Nosotros Gracias Por Habernos Escogido Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Haber Puesto Tu Mirada En Nosotros Señor No Somos Dignos Señor De Que Hayas Puesto Tus Ojos En Nosotros Pero Gracias Señor Dios Mío Por Esa Mirada Que Pusiste Por Habernos Escogido Y Ahora Queremos Servirte Con Un Corazón Sincero Y Fiel A Ti Señor Que Somos Un Pueblo Agradecido Tu Nombre Para Salvación Todo Aquel Que Invocar El Nombre Del Señor Ese Será Salvo Reciba Su Bendición En El Nombre De Jesús Aleluya En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús